Nos han dicho por aquí, Saffel Originals, que encima se ha suscrito, muchas gracias, que aparecemos en el minuto 23 de la televisión base. Oye, pero ¿se puede ver esto, tío? Que yo no consigo ver esto, también te lo digo, ¿eh? Atrápame si puedes... ¿Dónde, tío? ¿Dónde aparecemos? Desactiva el bloqueador de anuncios. Ocultar, pausar en este sitio web. Venga, vamos a pausar en este sitio web. A ver. Esta palabra es mucho más que una palabra. Bueno, a mí no me apetece... Vamos a bajar el volumen. Vamos a no dar publicidad a la publicidad que nos están dando desde ETB, que nos han mencionado, para hablar de vete tú a saber qué. Para hablar de vete tú a saber qué. Y hoy queremos poner el foco en el aumento de los discursos y de las actitudes antifeministas entre los más jóvenes. Muchos escolares tienden cada vez más a reproducir bulos y mensajes totalmente machistas que... Vente aquí, te invito a un debate, te invito a un debate. Vente a venir los bulos. Vente ahí, mandarle ahora mismo. Quiero su DM lleno de mensajes. Venga, va. ...copian y que ven en las redes sociales. Amigos, hoy voy a enseñaros cómo llevaros a una chica a la cama. El antifeminismo... Bueno, esto es como... Esto ni siquiera es antifeminismo. Estos eran los sketches que hacían Jorge Cremades y esto a lo mejor tiene 8 años, 10 años. Tiene estos clips. En fin. El antifeminismo se hace fuerte en Internet. Si eres hombre, estás muy jodido. Y en la calle... ¡Soy con las putas mi paparaz! Pero, ¿qué dice este? Por favor. Está hablando en mozárabe, tío. Por favor. Que alguien le dé un diccionario. Dice... ... ... ... Con miles de seguidores, los mensajes de estos youtubers están calando entre algunos jóvenes. Así nos lo confirman algunas... Bien hecho, bien hecho, chavales. Más tenéis que reproducirlo. Poco lo reproducís, poco lo reproducís. Decirle al... Decirle al Haray este la historia, contarle, explicarle de qué va la... Pero mirale, tío. Pero si tienen más aros que los Juegos Olímpicos, compañero. Cualquiera de estas charos. Y todas esas ministras que están ahora calladas como putas. Con miles de seguidores, los mensajes de estos youtubers están calando entre algunos jóvenes. Así nos lo confirman algunas jóvenes a la salida del instituto. Dice... ... ... ... ... ... ... Es un poco averchal, pero no lo digas demasiado en alto. No te vayan a decir que les estás prejuzgando. Pero vamos... Si tengo que... Si tengo que apostarme un cojón, ¿por qué partido vota este señor? El señor... El señor de los aretes. El señor de los... De los pequeños anillos. Te diría que... No sé, ¿eh? A lo mejor la estoy prejuzgando. Pero creo que me ha puesto un cojón a que vota Bildu y no me equivoco. Feminazi... Va, sola coa, depílate. ¿Os sentís víctimas de Mora Agustín? Y no son una excepción. Especialistas en coeducación advierten del aumento de este tipo... Especialistas en coeducación. Fíjate que cuando... Cuando empiecen a pervertir palabras universalmente reconocidas como educación, justicia, justicia feminista, coeducación y demás... Sabes que lo que realmente quieren hacer es pervertir todo esto. ...un tipo de comportamientos machistas entre escolares. La reacción... Bueno, por ti, ¿sabes? Edo, benshate, era antolatu, ¿sabes? Algunos estudiantes han perdido el interés por los talleres sobre igualdad. Incluso los rechazos... Algunos estudiantes han perdido el interés por los talleres sobre igualdad. Tú, tragedia. Tragedia. ¿Os acordáis cuando ibas al instituto? Lo interesante que eran los talleres por la igualdad. Pues se han perdido eso, por lo visto. Culpa mía, chicos, culpa mía. Chazán. Excesivo de la edad, acabas hasta los huevos. El avance del feminismo es visto por algunos chicos como una amenaza y se sienten víctimas. Ya tú tenían feminismo radical, altagustiori, ni ustedes de la cuesta aquí, de la cuesta en feminismo. Hay gente que lo llevan muy al límite. No sé, hay comentarios, tanto acciones como hacen feministas, que te quedas un poco loco con lo que hacen a veces. Existe un malestar. Esto no es verdad. Esto que están diciendo estos chavales de que se quedan un poco locos con las cosas y las acciones que hacen las feministas, esto es mentira. Me lo estoy inventando. Pregunto. O a lo mejor lo han hecho. A lo mejor lo han hecho, tío. Pregunto. Pregunto. Está más contigo que con nosotros, Bildu, tío. Te has equivocado. Era Guille. La violencia no tiene género. La violencia no tiene género. Discursos prácticamente calcados. De la denuncia falsa. Denuncias falsas. Promovidos por algunos sectores. Buenos días, ¿sabes? De la denuncia falsa. De la denuncia falsa. Denuncias falsas. Carón, si Abascal dice denuncias falsas y yo digo denuncias falsas, ¿no será que Abascal y yo somos clones? Pregunta seria. Promovidos por algunos sectores políticos y amplificados en Internet. No me gusta que hagan denuncias falsas y así. Muchos se consideran a sí mismos contraculturales. Manalizan e incluso niegan la existencia de la violencia contra las mujeres. Según un reciente estudio en el Estado, un 20% de los jóvenes de entre 15 y 29 años cree que la violencia de género es un invento. Es un invento ideológico. Y hay que luchar porque en lugar de 20 sean 40, 50, 60, 70, 80, 100. Hay una diferencia grande, y esto creo que lo he explicado varias veces, entre creer que el cuento que hay desde la administración pública y desde el feminismo institucional de la violencia de género sea un invento ideológico, no tiene nada que ver, nada que ver con creer que el maltrato no exista. Pero esta gente intenta confundir, intenta decirte, no, 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 dicen que la violencia de género... Para intentar hacer creer como que nosotros negamos que existan maltratadores y mujeres maltratadas. Nada que ver, señores, nada que ver. Pero no solo se puede achecar a los jóvenes. A medida que el feminismo ha ganado centralidad, han surgido resistencias en diferentes ámbitos de la sociedad. La oleada de críticas al Mundial de Fútbol no pala en creer que... ¡Vamos! ¡Somos noticia! En el País Vasco. Es carricasco, chicos. ¡5-0 ya! ¡Oh, eh, macho! ¿En qué momento he dejado de verlo? Vamos a... ¡Pues mira que soy tonto, tío! Debería haberlo dejado en... Debería haberlo dejado en una pestañita pequeña. ¿Cómo ha sido el gol? A ver... ¡Guau! ¡Golazo, chaval! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡En directo! ¡En directo ganando Mundiales! ¡Por supuesto que sí! ¡Eh, muy fan! Gracias a esta cadena, a EITB, ¿vale? Pagada con los impuestos de todos. Muy útil vuestro trabajo. Seguida así.